Perú, Chile, Panamá, todos nosotros tenemos un interés, un interés muy profundo de que la situación en Venezuela se resuelva. No puede soportar Chile, yo lo advierto ahora, no puede soportar Chile otra oleada migratoria como la que ya tuvimos que absorber. Este país no lo soporta, sus sistemas sociales y médicos no lo soportan, implosionarían. ¿De acuerdo? Es decir, no hay cómo alimentarlo, no hay cómo alojarlo y no tenemos por qué aceptar que el régimen delincuencial de Caracas transforme a toda Iberoamérica en una tremenda favela y nos exporte entonces a sus descontentes. Llega un momento en el cual un país que se dedica a desestabilizar a la región por su política interna y por su política externa, tiene que ser tratado como lo que es. Es una nación secuestrada por un grupo de criminales y es hora de liberar al secuestrado.